Esta es la historia de amor entre un violinista gitano y una princesa belga. ¿Vos pensabas que todos los escándalos se daban ahora? No, los escándalos nacieron con esta historia de amor a fines de 1800. La historia dice que Rigoyaní, un violinista gitano húngaro, conoció a esta señora, era muy pero muy joven, pero estaba casada con un príncipe belga. Ella abandonó al príncipe, imagínense en esa época a fines de 1800 el escándalo que se armó y la prensa los perseguía por todos lados, sí. Lamentablemente esta historia de amor no terminó bien, ellos finalmente se separaron, parece ser que él le fue un poco infiel, después él se casó un montón de veces más, pero por suerte nos dejaron esta torta de chocolate, que hay muchas versiones de cómo nació, pero a mí la que más me gustó dice que él le hizo a ella esta torta y le dijo que el color oscuro representaba su piel, el dulce del chocolate, su corazón. Vamos a empezar con este bizcocho clásico de esta torta que tiene una súper historia de amor. Primero vamos a empezar con los huevos, los necesito separados, por un lado necesito las claras y por el otro lado las llenas. Así que vamos primero por acá las claras. Ahora, con las claras tengo que formar un merengue. Tengo acá 70 gramos de azúcar blanca. Una vez que las claras dupliquen el volumen, las voy a tirar en forma de lluvia. Pero como tengo las yemas acá y no quiero que se les forme esa peliculita que no es muy linda, le voy a poner apenitas de azúcar. Se lo voy a integrar bien. Si querés para estabilizar el merengue ponerle unas gotitas de jugo de limón, lo podés hacer. Perfecto. Cuando lo tengas así, un merengue bien lindo, le vamos a agregar la yema. Hacelo con movimientos suaves, movimientos envolventes. No querés perder todo el aire que lograste con el batido. Y ahora vamos con los secos. Tengo 80 gramos de harina, harina 4 ceros. Como te digo siempre, la más refinada que consigo en Argentina. Y tengo 15 gramos de cacao en polvo amargo. Y no te tenés que olvidar de ponerle una cucharadita de polvo de hornear. Más o menos unos 4 gramos de polvo de hornear. Integra todo. Y ahora te vas a conseguir un molde, un marco estoy usando yo, que tiene 20 centímetros de lado, 20 por 20. Le puse papel aluminio. Y si querés, por precaución, en general no hace falta, pero si querés le podés poner un poquito de rocío vegetal sobre el papel de aluminio. Y ahora vamos a poner nuestro bizcocho. Acomódalo bien. Y lo vas a llevar a un horno que vas a tener precalentado en 170 grados por aproximadamente unos 25 minutos. ¿Cómo sabés que va a estar? Porque lo vas a pinchar con un palito y cuando el palito salga seco es que el bizcocho está. Para hacer esta mousse de chocolate, que es súper fácil, vamos a necesitar chocolate. Así que vamos a derretir 200 gramos de chocolate, cobertura semi amarga. Y vamos a hidratar 5 gramos de gelatina con 25 centímetros cúbicos de agua. Y una vez que la tenés bien hidratada, la vas a activar unos segundos en el microondas. Muy bien. Bueno, tenemos la gelatina hidratada activada. Tenemos el chocolate derretido. Y por último tengo 430 gramos de crema, que tengo bien fría. Incluso tengo el bowl súper frío, porque eso ayuda a que la puedas batir mejor, más rápido. Así que si tenés dudas, mirad el video que hablo sobre la crema chantilly porque te cuento un montón de secretos que tenés que saber sobre la crema. Ahora vamos a unirlo. Ahora tenés que tener cuidado porque la crema está fría y si vos le volcás directamente el chocolate puede que se te granice y entonces te vas a querer morir. Entonces lo tenemos que hacer con cuidado. Y cómo lo hacemos con cuidado es le vamos a poner un poquito de la crema al chocolate primero. Esto como para ir equiparando un poquito temperaturas. Y ahora ayudate con la batidora. Vamos con otro poco. Una tanda de chocolate. Mirad cómo te queda, súper linda. Y acá vamos con la gelatina. Primero, como te digo siempre, vas a poner un poquito de la mousse en la gelatina. Intégrala bien. Así equiparás densidades y temperaturas. Y ahora vamos directamente a la mousse. Perfecto. Mirá cómo te queda. Bien rica. Voy a buscar el bizcocho que ya está frío. Así podemos armarlo. Primero, como te digo siempre, déjalo enfriar a temperatura ambiente y después llévalo un rato a la heladera. Porque la idea no es que comas este bizcocho frío, sino que sea más simple de manipular, de cortar. Es mucho más fácil trabajarlo si está frío. Ahí con la espátula me pasé por los bordecitos. Le voy a mantener el papel de aluminio. Mirá, se lo voy a despegar, pero después se lo voy a mantener. Ahora te digo por qué se lo vamos a mantener. Ahora vamos a cortar el bizcocho a la mitad. Vamos a sacar uno de los bizcochos. Vamos a volver a ponerle el marco. En la receta original el bizcocho no está humedecido. Pero te digo honestamente, a mí me dieron ganas. Así que yo lo voy a hacer porque las recetas uno se las tiene que apropiar también. Así que no las voy a hacer exactamente igual porque te imaginarás que de esta torta hay un montón de versiones. Así que obvio que yo voy a hacer la mía. Puse 100 gramos de azúcar, lo voy a cubrir con agua y lo voy a llevar a hervor. Quiero obtener un almíbar de primer hervor para poder embeber el bizcocho. Listo, hirvió, se disolvió el azúcar, lo apagamos. Y así, todavía hirviendo, vas a poder emberber a tus bizcochos. La regla dice que cuando el bizcocho está frío, el almíbar tiene que estar bien caliente. Y si el bizcocho está caliente, el almíbar puede estar frío. Ahora vamos a rellenarlo con la mousse. Ponemos la tapita. Lo voy a enfilmar bien porque quiero llevarlo a la heladera y dejarlo unas cuantas horas necesito que la mousse tome temperatura, se enfríe, actúe la gelatina y ya pueda seguir trabajándola. Calculale más o menos unas 6 a 8 horas. Mientras que nuestra torta se enfría, lo que vamos a hacer es la cubierta. Y la cubierta, por supuesto, que lleva chocolate. Tengo 200 gramos de chocolate cobertura semiamarga que voy a derretir junto con 60 gramos de manteca o mantequilla sin sal. Lo puedes poner todo junto directamente y si lo vas a llevar al microondas. También lo podés derretir a baño María sin ningún problema. Perfecto. Ahora que lo tengo derretido, voy a ir a buscar. Yo tengo una torta que, por supuesto, adelanté para que esté bien fría y te pueda mostrar cómo terminarla. Bueno, fíjate cómo nos quedó. Está buenísimo. Esto tuvo varias horas de heladera. Lo hice el día de ayer, así que tiene más o menos unas 12 horas de heladera. Está buenísimo para que puedas hacerle la cubierta. Es súper simple. Directamente el chocolate, así derretido, lo vamos a tirar. Unos golpecitos para que se acomode bien. Y listo. Ahora la vamos a dejar que tome temperatura, que se atempere bien. Si querés, lo podés llevar un ratito a la heladera, así ya te muestro cómo la podemos cortar. Bueno, acá tenemos la torta que ya tomó un poco de frío. Vamos a desmoldarla y cortarla. Bueno, esta te juro que me da ganas de dejarla así, pero la original se porciona. Queda como en cuadrados. Así que vamos a porcionarla. Y para eso, primero la tenés que marcar. Así que lo ideal cuando hagas esto, es que lo hagas más o menos a medida. Más o menos unos 6,5 será cada uno. La marcás. Ahí estamos. Siempre limpia el cuchillo después de cada corte. Eso es clave. Y así porcionada nos queda esta torta húngaro. Un clásico de principio de siglo. ¿Qué? ¿Sabés qué? Tenés que hacer porque está buenísima y es re fácil. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo. Y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activa la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video. Y ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale. Si no te suscribiste, también suscribite.